saludos comunidad en este vídeo quiero enseñarte a hacer este efecto con html y css en la descripción del vídeo va a quedar la imagen minimizamos acá creamos una carpeta la voy a llamar 2 arrastramos a visual studio code y ahí ya está cierro la bienvenida control n para sacar un archivo en blanco lo guardamos como index.html control n para otro archivo en blanco control s para guardarlo y vamos a guardar como style.css luego saquemos la estructura básica de html con html 2.5 entonces aquí voy a decir animación clic derecho open with light server para abrir el proyecto en blanco y ahí ya está luego un punto para sacar un div class que va a tener la clase diagonal raya container luego adentro img y pues arrastramos la imagen que tengo de fondo aquí al proyecto y listo aquí vamos a escribir fondo.jpg y aquí imagen listo ahí ya está enlazamos estilo css con la etiqueta link 2.css luego vamos a escribir acá luego vamos a escribir acá body abro llaves batron color va a ser black no se ve sino un poquito acá arriba display flex display flex ally item center justify content center margin de 2.90 y ahí baja un poquito listo luego punto diagonal raya container que sería pues la clase que tengo acá en la línea 10 y comenzamos diciendo position relative y display inline block listo luego otra vez punto diagonal 2.2 puntos aterrauro llaves definimos content vacío no content reset sino content va a estar vacío position absolute top de 0 led de 0 listo luego vamos a decir ancho del 100% altura también del 100% propiedad background image linear gradient y aquí le vamos a decir 45 grados coma rgba abro paréntesis de 0.0.3 listo después aquí va a ser el 25% coma transparente transparente listo 25% transparente otra vez 25% coma transparente ahora 75% coma rgba abro paréntesis 0.0.0.0.0.3 que sería como ese gris y aquí de último 75% luego vamos a decir acá linear gradient otra vez y aquí si ya va a tener menos 45 grados coma coma rgba otra vez 0.0.0.0.0.3 vamos a decir 25% coma transparente otra vez 25% coma transparente transparente después 75% otra vez coma rgba otra vez 0.0.0.0.0.0.0.3 y luego 75% listo ahora clic derecho dale formato para que se organice y así se vería luego vamos a decir background size que va a decir 10 píxeles y 10 píxeles listo aquí ya está la imagen ahora vamos a decir pointer events events y le vamos a decir none listo luego vamos a decir punto diagonal img haciendo referencia a la clase que tengo acá en la línea 10 y a la imagen de fondo listo que vamos a decir display block mass width del 100% y ahí ya está en el 100% luego ancho de 300 píxeles listo ah bueno lo escribí mal 300 píxeles perdón ahí ya está la imagen luego transform rotate en 45 grados y ahí ya está así luego le vamos a dar una transición con la propiedad transition va a decir transfer que va a ser de 0.5 segundos easy in o listo ahora punto diagonal otra vez img dos puntos hover para cuando le pase el mouse por encima y que vamos a decir transport rotate que rota en y y esa rotación en y va a ser de 180 grados y que tenga una rotación en x también de 180 grados listo luego otra vez punto diagonal container abro llaves position relative display inline block listo luego overflow hiding para ocultar listo listo ahí ya estaría así luego otra vez punto diagonal dos puntos dos puntos after y le vamos a definir otra vez contenido vacío position position absolute top de 0 led de 0 listo luego ancho del 100% altura también del 100% y listo ya estaría luego otra vez background imax linear gradient otra vez para otro gradiente que va a ser de 45 grados coma otra vez rgba y aquí ya va a ser 200 coma 200 coma 200 coma 0.3 que sería como este gris después 25% coma coma transparente transparent bueno aquí le vamos a dar este enter para seguir aquí después luego otra vez pongo 25% coma transparent listo y aquí 75% coma rgba abro paréntesis 200 coma 200 coma cero punto tres y acá 75% ahora acá debajo voy a poner otra vez linear gradient menos 45 grados coma rgba otra vez 200 coma 200 coma cero punto tres va a tener otra vez acá 25% coma transparent transparent otra 25% coma transparent ahora ya después aquí 75% coma rgba otra vez 200 200 coma 200 coma 200 coma 200 cero punto tres y otra vez 75% no y aquí no sería 2000 sino 200 coma 0.3 que sería este gris ahora démosle formato al documento pues para que se vea así y aquí me faltó otro 200 para que esté el gris listo si volvemos pues estaría así luego otra vez background size 10 píxeles 10 píxeles 10 píxeles y listo luego otra vez pointer events pointers 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 events vamos a decir none listo y por último vamos a darle un z index de menos uno listo luego otra vez punto diagonal container img display blot más width 100% y ahí ya está luego vamos a decir ancho de 300 listo luego le damos a decir transport transport rotate y va a rotar en 45 grados luego transition transport 0.5 segundos y c in o listo otra vez acá punto diagonal container la dos llaves la dos llaves position relative display inline blot listo luego overflow hidden listo luego background color black y aunque aquí hay que revisar algo porque bueno no hay pareja que está todo bien listo y ahí ya está el fondo en negro vean listo otra vez punto diagonal container img vamos a darle display blot otra vez más width del 100% ancho de 300 listo listo luego transform rotate de 45 grados otra vez y ahí ya está y ahí ya está la propiedad transition otra vez transform 0.5 segundos y c in o listo sombra una propiedad bot shadow de 0 2 píxeles 5 píxeles rgba abro paréntesis y hacer de 0 0 0 0 0 1 2 3 sería este gris listo luego vamos a darle un nombre a la animación que se va a llamar animation la voy a llamar slide animation de 4 segundos infinity infinity alternate listo ahora vamos a decir acá roda keyframes vamos a llamar esta esta animación ahora llaves comenzamos en 0% y vamos a decir transform vamos a decir translate en x que va a ser que va a ser de menos 100% y pues ahí estaría haciendo esto si pueden estar viendo ya listo luego inicializamos en 50% abro llaves lo mismo transfer vamos a decir translate x que sea del 100% y pues ahí ya estaría saliendo de los lados y sube un poquito vean vean si vean vamos a decir 100% acá abro llaves lo mismo transfer translate x que sea de 0% ahora vuelvo y pues ahí ya estaría nuestro efecto con lo que sería html y css y pues eso sería todo por este tutorial muy bien